Hoy los tiempos cambiaron, DJ Lula y Carbon Fiber Music presenta los menores, aquí te presento a los menores, salgo, un pa' la calle siempre con dos feines largo, en los pocillos siempre con dos pa' acá ando, con un combo de locos que no está jugando, andamos sin miedo y por eso salgo, un pa' la calle siempre con dos feines largo, El loco si yo siempre escondo pa' cagando Con un combo de loco que nos va jugando Andamos sin miedo y por eso Cómo me busco la grasa Las cubetas de hielo que tengo en casa Tan al tope porque lo que consumen no lo rechazan De ese moño el topo es menta En billetes de 50 y tú comprando 31 Que no cocinan palenta Yo sé que te da depresa ver todo lo que pasturo Porque vives del menudo Es que mi pauta está en estuno Te caes si tú me miras O mal está en la calma Si no está en el mira Pájaro en la F El negro en campanilla Compramos los miquis de 100 Que son pa' las clopetas Si aprieta van a correr Tú y tu mujer en chancleta A la pilla Aquí van de raja pa' la silla Tengo el money Como dicen los dummies A ti tequila Fravian Aquí se descarta todo el que coopera Yo los paro El emplor El cinco anquena Tres letras La hueita y crema Andamos disfrazados De unidad fea Es un arresto Te secuestro Y vas de rabo a la candela Papi yo me busco el peso Preguntarle a homies Tengo money Y en par de países Loco un par de choris Ahora tengo par de pesos En efectivo Me mantienen vivo Los billetes se llevan conmigo Benjamín es mi mejor amigo Jackson es mi primo Washington Mi compadre Fue a la escuela con Lincoln Revolucionario Como Duarte En Santo Domingo Amaquen En Puerto Roo Luis Muñoz Marín Yo siempre sido un soñador Dice ser compositor Luego me convertí En campoautor Quería ser un lyricista Puñeta artista Y me convertí en inversionista Al envidioso digo Tranquilo Bobby Matarte en mi hobby En el clutch Como Kobe Pa' las mujeres Soy seguro un orgasmo Dur y dulce Me llaman el durazno Salgo Un pa' la calle Siempre con dos peines largo En los bocillos Siempre con dos pa' cajando Con un combo de locos Que nos está jugando Andamos sin miedo Y por eso Salgo Un pa' la calle Siempre con dos peines largo En los bocillos Siempre con dos pa' cajando Con un combo de locos Que nos está jugando Andamos sin miedo Y por eso Hacen nubes pa' setearme Dicen que quieren casarme Mámenme en el bicho De ninguno Va a dejarme Amorrecidos Al tu odio Damos fuego Con los palos también ¿Qué pasó? ¿No te gustó? Yo no soy un billete Si nos van pa' el casco Pa' que le dé agua A los fiscales Te vamos a procesar Con los metales Rascabulas Y a los títeres Te embustes Dile que hagan los ajustes Que andamos borrando O sí Con un par de fulas Para el trabajo Y otro carro Que hoy vamos a desmantelar Y el que pillemos La avenida En su madre Se va a cagar No es relajo Lambe bicho Demuestre sombría La sangre fría Si te agarro Pa' te voy a dejar de día Juro malganteo Ya salieron los menores Nos riegan veneno Pero papi Sin cojones A mí me tiene Mucha tormenta Es lo que viene Con música y je puta Es que Ñengo Se mantiene Eso cabrón Tatima eso muchacho O quieres ver Como me agacho Le engancho el pein A mi macho Y sin pensarte La te facho Ustedes son queso conacho Partime Tú estás borracho En cualquier sentido Te parracho Las vagas Y los billetes Las he visto Empurrucha Hago todo lo que quiero Y si no quiero Escucharte ya Yo mando a regar La voz Los burros Estoy dando 12 Te adelanto Los ciento lechón Llegó Navidad Chingo el pelo El panzón Como Santa clon Mi pipa y la glock Siempre sujetada En el calzón Bebo date un rebalón Que me ha dado la impresión Que tú tienes mucho combo Pero poco corazón Prá Ya los menores Salen pa' la calle Lo más que suenan En la calle Debo se han quedado Las cosas ya no son iguales Y el calzerío no sale Salgo Un pa' la calle Siempre con dos feines largo En los bocillos Siempre con dos pa' cajando Con un combo de locos Que no está jugando Estamos sin miedo Y por eso Salgo Un pa' la calle Siempre con dos feines largo En los bocillos Siempre con dos pa' cajando Con un combo de locos Que no está jugando Salen flores bestias Gatillero de bolines Cuidado con los cantantes Que apadrinen Que al que me toque la glock Va a ser el que se jara y cline No pa' ti Ni yo te explico exactamente Que tu corta No es la única Que mata gente Yo no respeto a nadie Pa' agencias de esa nube Que al que no se muere Le metemos pa' que lo entupe Como en la NBA Sigo partiendo beats Abran cancha Que llego el MVP El alma secreta Del LL Esparcio la balanza Y ya no manda Don Quijote Manda Sancho Panza La calle no me hizo La calle la hago yo Inyectándole veneno Con la voz Ey, que paso manica No me estés roncando A mi de liga Que tu puedes con el gordo Cuando pierdas la barriga Sereno Que los dos te deschupar Mazorki Cuando los pillemos Solo les da la chile y fiorca Saluca Hablarte en claro Ustedes están dando Baco Mientras ando por ahí Huillando en la moto Sin caso Millonario Cabrón Yo estoy tirado pa' atrás Lo que cuesta el carro Tuyo vale un canto A mi fortrán Soy el menor de muchos A chamaquito incorregible El que en los 22 Tiene tres casi convertibles El favorito de la calle Y del género El más terrible El que entierra a los demonios Y a los muertos Los revive Soy yo El que la sigue llevando El que le han tirado la mala Y como quiera Está matando El misterito El que sigue comandando De todos ustedes El más que está facturando DJ Luyan Y Carbo Fiber Music Presentan Oficialmente Este 27 de octubre Los menores Y aquí están los mejores Arcángel la maravilla Farruko The Lone Ranger Nyengo Flow Reality for Life D.O.C. El suero de la calle Geniacow La mutación Alexio La bestia Y ustedes saben Bajo la producción De Los mejores Noise El nuevo sonido Y yo El que los pone a trabajar El DJ Luyan Los favoritos El DJ Luyan Couple de cántures Los 500 Sonido Descubre Unido Otro El DJ Luyan El DJ Luyan Las charlas El DJ Luyan Los auriculo